hola qué tal amigas y amigos metalheads bienvenidos a un nuevo vídeo Santi Faxact nos presenta su segundo álbum de larga duración titulado Heave Mine Narcosis esta es una banda proveniente desde Canadá formada en el año 2010 nos presenta acá siete tracks y una duración de 46 minutos este es un álbum lanzado por la Dark Decent Records bueno lo que nos presentan estos tres músicos aparentemente digo tres músicos porque no hay mucha información no se sabe quiénes serán es un avant-garde black metal absolutamente demencial esta es una recomendación del buen Manuel Amusia y la verdad es que tenemos aquí uno de los trabajos pues más raros uno de los trabajos que si rompe el molde de este 2023 la banda lanzó su álbum debut por allá por el año 2014 y luego de bastantes años nos vuelve a traer nuevo material tenemos aquí 46 minutos señoras y señores que es de una auténtica incertidumbre qué música tan choqueante qué música tan estremezadora la que producen estos tres músicos desde Canadá hay que decir de que la producción ayuda muchísimo a que nosotros pues nos sumerjamos no dentro de este universo que es extremadamente raro aquí todo va a ser muy complejo no sólo de obviamente ir componiendo esto de ir estructurando absolutamente todo de ir montando todos los elementos muy complejo pero también va a ser súper complejo escucharlo no es para cualquier persona este trabajo es para personas que sean conocedoras del tema y lo que vamos a tener aquí pues son varios elementos que vamos a ir digamos que descubriendo a lo largo del material un material que va a ser bastante cambiante pero siempre vamos a estar bajo esta sombra no oscura todo va a ser oscuro siniestro lubre todos los calificativos que ustedes le puedan poner pues a este entorno las guitarras son una expresión de mucho salvajismo las guitarras nos otorgan todo este sentido bastante disonante también vamos a tener digamos estructuras a lo que es el progresivo son riffs que te hielan por completo riffs que te muestran no digamos otra faceta musical que si bien es cierto esto va a ser como si tú estuvieses viendo estas películas que son tipo como de ciencia ficción a estas películas que te dejan pensando que te las puedes ver diez veces y no vas a entender la película así va a ser esto no y cómo van construyendo las guitarras eso es lo que nos van a ir mostrando estructuras complejas momentos que son bastante extraños obviamente que aquí el black metal se va a sentir vamos a tener instantes donde la técnica del black metal se la siente especialmente con lo que es el trémolo picking pero hay otro tipo de elementos no como lo que es arpegios con también en guitarras distorsionadas siempre transmitiéndonos este entorno terrorífico también este entorno súper fúnebre hay momentos que son bastante rastreros bastante raros extraños que te producen este hasta bajoneo no te bajonean psicológicamente porque es mucho lo que transmiten sinceramente este elemento lo que es las guitarras que van emparejándose muy bien con lo que es el aspecto de vocales vocales que sí son digamos entre comillas lineales pero de igual manera producen este elemento no de desesperación este elemento desgarrador con cierto efectito de lo que sería un rever eso mantienen tu atención siempre eso van a ir conjugados con lo que les decía los elementos de guitarras que para mí van a ser pues fundamentales en este trabajo por ahí también vamos a tener ciertos cambios en lo que es a guitarras limpias y también otro de los elementos que a mí me encantó de este trabajo es que ellos incrustan ciertos elementos podríamos decir que son efectos electrónicos así como a modo de ambiente que no es que van a ser muy protagonistas o es que van a aparecer a cada rato no más bien esto lo que busca es envolverte no aún más dentro de este universo de sensaciones extrañas esto va a coadyuvar para que tú sigas en la incógnita o sea a dónde nos está llevando qué es lo que nos está mostrando aquí la banda porque los cambios son abruptos las transiciones los cambios de tempo y aquí es cuando cumple un papel fundamental la batería la batería es demencial o sea hay momentos que son súper caóticos no sólo en los momentos de blast beat sino en los instantes donde es desacelerado el asunto donde es bastante inquietante no la ejecución cómo va este baterista pues ejecutando lo que es el ride la caja el bombo momentos bastante ennegrecidos sinceramente o sea todos te transmiten algo aquí cada uno de los elementos es impresionante ver cómo te van envolviendo cómo te van sometiendo y te van haciendo sentir bastante incómodo es un trabajo bastante incómodo de escuchar ya sea tú escuches en equipo de sonido con audífonos un trabajo que tiene todos estos elementos todos estos condimentos y también se van emparejando no van mostrándonos quizás por ahí ciertos elementos de lo que sería la vanguard con apariciones minúsculas de lo que sería pues un aspecto orquestal no de violines pero siempre apelando a este sentido bastante siniestro hay que tener mucha paciencia al escuchar esto hay que estar muy pendiente a los detalles es un trabajo que no es de una sola escucha es un trabajo que tiene que ser escuchado varias veces y aún así creo que tú no vas a poder descifrar como les decía esto es como verse esas películas raras que quizás nunca la vas a entender y de eso se trata no de eso se trata de que estos músicos se nutren justamente del elemento base de lo que es el black metal con lo que es las guitarras después van desarrollando todos estos elementos disonantes todos estos elementos de lo que es las progresiones también mostrándonos ciertos elementos hasta de un death metal se siente mucho no esta atmósfera que crea muchas veces bandas como los portal y es básicamente gracias a que todos los instrumentos musicales se confabulan para aquello aquí no hay un patrón digamos lineal aquí no va a haber momentos que sean clichés no va a haber momentos esperables aquí todo va a ser bastante confuso bastante extraño desde lo que es la portada no portada bastante rara así va a ser la música que nos proponen estos panas hasta el nombre de la banda es bastante raro es prácticamente impronunciable lo que nos presentan desde canadá estos músicos por lo menos para mí un disco de una calificación de un 9.3 sobre 10 un gran disco para los fans para los amantes de lo disonante de la vanguard esto de ley tienen que pegarle una escuchada porque aquí tenemos todos esos elementos y se agradece mucho de que tengamos únicamente 46 minutos de duración es una duración correcta para todo lo que estos músicos nos muestran los diferentes momentos no las transiciones que son abruptas la batería que es demencial alocada muy extraña a la par de lo que es las guitarras con todos estos rips y elementos que van tejiendo en cada instante todo va a ser muy abrupto extremadamente raro y también el aspecto de lo que es del bajo pero más allá de eso igual tenemos líneas que son intensas que van apoyando lo que nos van produciendo el aspecto de guitarras las vocales igual creo que están bastante bien nuestras vocales harsh apegadas al concepto del black metal y los ciertos elementos o efectos electrónicos quizás teclados o aspectos orquestales que le dan todo este toque a vanguard al trabajo hacen que este pues sea una experiencia bastante extraña este nuevo material de esta banda fantifa sac y este su segundo álbum de larga duración y más nada por el momento mis amigos muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima